Y muy buenas a todos amigos de OnCoreGames nuevamente en el canal, nuevamente con ustedes chicos con la alegría de un nuevo videoprograma. Continuamos con la diversión a cargo de EAFC24 y sala de la temporada de Bundesliga ya está habilitada. Nos va a ir dando una serie de jugadores además de XP que es lo que más nos importa y también pack del tot garantizado intransferible. Ayer nos jugamos toda la copa de una, la que estaba habilitada y ya la terminamos. Ahora vamos a empezar con esta. Ligas mixtas de la Bundesliga, dice anote y asiste con futbolistas de la Google Pixel no sé cuánto. Bueno, gana tres partidos de la Bundesliga. Gana tres partidos menos de la Bundesliga detrás de las chicas. Bueno, menos mal que ya terminamos con todo lo demás. Lo anterior ya lo habíamos hecho. Ahora vamos a hacer Bundesliga. Es una temporada de muchos XP, de muchas cositas para hacer. A mí me gusta. Perdón. A mí me gusta eso. También estamos haciendo este que ya me queda un poquito. Los partidos de la primera línea que es el desafío que son con Gain sube todos los jueves. Y más preámbulos. Y Liga de Futbolistas de Francia mínimo uno puse siete. Ligas mínimo cuatro puse cinco por ahora. De oro mínimo cuatro puse cinco. La calidad es plata. De plata para arriba. Bueno, con los jugadores que están en campo ya completé el desafío, ¿no? Son estos siete. Después tengo que poner cartas para completar. Pongo a esta que la tengo repetida para sacármela de encima. Y pongo cuatro de plata opaca, las más chiquitas que tengo, porque es solamente para completar la plantilla. Vamos con los nombres. Beason, Brand, Stapleton, Let's Melow, Roshilon, Oaida, Roche, Diaby, Lejeune, Gilgot, Bade, y volvemos a Bison. Le damos dos opciones a enviar. Y el primer desafío, lógicamente, va a estar completado por... Vás a ver que acá pongo cinco de la Premier, ¿sí? Y después puse seis de la Bundesliga dos y ya lo completé. Muy fácil. Fuerza de la Bundesliga nos pide dos. Puse seis de un club mínimo dos, puse dos. Regiones mínimo tres, puse diez especiales. Uno me pasó cinco. Bueno, todo completado. Vamos con los nombres, chicos. Simony, Beto, Jiménez, Ramsey, Onana, Unal, Asano, Henrich, Siers, Leven, Ordez, Jurenovic, y Simony. Trato de hablar lo menos posible. Disculpen que estoy con la voz tomada todavía. Así que el de segundo desafío, completado. Barcelona vs Barcelona. Lo hago todo con una liga española, exceptuando a Camada, que me tocó repetir, así que lo ubico ahí. Después lo demás, está todo completado. Vamos con los nombres. Luis Maximiano, Julen Hong, Camada, Pablo Fornals, Carles Pérez, Herrera, Oriol Romeu, Mojica, Blin, Marcao, Alex Sola, Luis Maximiano, el portero. ¿Dónde juega Blin? Ah, en el Xerona, me hago. Completado por Socorro, United, uno de Chelsea, uno de West Ham. País, regiones, máximo cuatro. Yo utilicé estos cuatro países. Argentina, Inglaterra, casi en su mayoría, España y Ecuador. Especiales tres, puse tres, calificación de 78. Y es la química, me pasó 30. Vamos con los nombres, chicos. David Herraya, Yves White, Inks, March, Los Celso, Elquipe Caicedo, Ward Prowse, Sergio Gómez, Kilman, Adara Bioyo, Quansh. Es Kwanza, Kwanza, o Kwanza, algo así será. Y volvemos a David Herraya, le damos Optium Enviar y te voy a decir a mi amigo que, a ver si me sale con esta voz. Que los partidos de la primera línea, completado muchachos, completado por Socorro Game, todos los partidos de la primera línea, lo tenés en el canal, en la lista de reproducción partidos de la primera línea. Y nos da un pack de futbolistas especiales, chicos, de los partidos de la primera línea, y nos toca a Richarlison. Bueno. Vamos con este. Puede ser, puede ser, puede ser, y no fue. Vamos con este. Tercero. Argentina, atención. El huevo a cuña, no está mal. No está mal. Panel de 85 para vender, bien. Nos quedan dos, dos de, de esta tanda. Cabarchellia, creo que era este, ¿no? De esa nacionalidad. No, Mamardasvili. Esos nombres extraños. Este es el momento que te digo, si no te suscribiste al canal, esta es tu oportunidad de hacerlo. Dale like al video, sugerile amigo, suscríbete a los canales de mis amigos, siempre te dejo en la caja de comentario. Perdón, en la descripción del video, no te olvides de seguirme en Instagram y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cada vez que son core games. También sube video, programa, tutorial o directo y mi querido amigo, cruces. Ah, dame un pulmotor. Fuertemente los dedos conmigo para que este pack de 83 más sea algo especial para el canal, sea algo especial para hacer un core game, muchachos. Y, wow, Dios mío, qué bandera esa. No la queremos acá y a por, no la queremos más. Bueno, y me la siguen metiendo. Alexandra, nos ocupa un caminante de 86 para vender, que irá al harén de cartas que tenemos acá para vender. Esas son 71, así que buena cosecha de cartas, que en cualquier momento las voy a quemar para comprarme algo seguramente. Chicos, hasta aquí el video programa del día de la fecha, si te gustó. Ah, esperen, 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 vamos a lo más importante. ¿Por qué? La competencia, ah, no me deja canjear. Bueno, mañana canjeamos, ya estamos clasificados. Ya estamos clasificados, así que, chicos, hasta aquí, ahora sí. El video programa del día de la fecha, si te gustó, no te olvides dejar tu poderoso like. Y como siempre, te digo, no, sin más. Y desde SonCore Game, nos vemos en el próximo video programa. ¡Suscríbete al canal!